Y los están quemando las mesas, las hamacas, los trastes, todos los están quemando, los han tirado al juego todos, los están robando, los están humillando, aquí los han venido a quemar todas nuestras pertenencias, los están quemando todas nuestras cosas. Estamos con miedo ahorita, estamos aquí con los niños, estamos humillidos porque todos los han, allá los están quemando, los están tirando todas nuestras cosas al juego. Los comerciantes de las 59 ramadas ubicadas frente a la Costa del Sol, denunciaron que en horas de la noche del sábado 11 de mayo, elementos del CAM y de la Unidad de Mantenimiento del Orden, iniciaron con el desmantelamiento de dichas estructuras. Además, denunciaron la quema de algunos de sus bienes. La Alcaldía de La Paz Centro se basa en la resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador, que aduce presuntas afectaciones ambientales provocadas por las operaciones de estos comercios. Sin embargo, la última resolución firmada el 6 de mayo, a la cual este medio tuvo acceso, da un plazo de 24 horas a la Alcaldía para inspeccionar las ramadas. De no tener las condiciones adecuadas ni los permisos ambientales, deberían suspender las operaciones y ser reubicados. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.